Ella es Azucena Duque, psicóloga clínica. Muy buenos días, Azucena. Gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenos días. ¿Podemos concluir que la soledad nos enferma? Sí, podemos concluir que la soledad es uno de los grandes riesgos en la actualidad. En todos los tiempos, pero en la actualidad más todavía, porque estamos en una era donde parece que estamos con mucha comunicación, ¿verdad? La era de las pantallas y la era... Pero hay muchísima soledad. Y como bien decías antes, en la presentación, ya no... La soledad no se enfoca solamente a que exista en las personas mayores, sino en todas las edades. Hay diferentes franjas donde se está acusando muchísimo. Y es un problema, totalmente es un factor de riesgo de enfermedad, no solamente física, psicológica, orgánica, emocional. O sea, es un factor de riesgo de salud genérico. ¿Y cómo se interpretan esas cifras? ¿Por qué ahora hay más personas que se sienten en esa situación de soledad no deseada? A veces esta soledad es incluso un elemento más personal que real, porque a lo mejor esa soledad no es exactamente física, ¿no? Sino es cómo nos sentimos nosotros. ¿Cómo se analizan esos datos, Azucena? Esa pregunta para mí es la pregunta, Diana, porque hay que entender, y creo que es interesante entenderlo, que no solamente es una soledad física. Realmente la soledad es una sensación interna, subjetiva, es decir, que experimenta la propia persona, que a veces no es observable, porque a veces hay gente que vive sola, pero tiene luego una rica vida, tiene mucho contacto con familiares, con amistades, y hay personas que viven incluso acompañadas que tienen una soledad interna, una soledad real interna, porque tenemos, por ejemplo, relaciones superfluas, donde igual hablamos de cosas que sí que están bien, hablar del tiempo, hablar de ropa o hablar de qué comida voy a hacer, pero ¿qué pasa del interior? ¿Qué pasa de cómo se experimenta la vida interna? Ya esos tiempos donde las vecinas, los vecinos, se paraban, oye, que me siento mal por esto, nos ayudábamos. Se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido. Esa cercanía del barrio también. Exacto, entonces hay mucha soledad a ese nivel, una soledad subjetiva, interior, que muchas veces nos da como vergüenza, es como está, como estigmatizado también. ¿Cómo voy a contar yo esto? ¿Cómo le voy a decir a la gente que trabajo rodeada de un montón de personas, por ejemplo, que vivo con estas personas, que convivo con no sé qué, y que dentro de mí tengo una soledad tremenda? Esto es uno de los grandes males de nuestra era digital. ¿Y por qué sucede? ¿Qué ocurrió sobre todo en pandemia? Que los expertos han puesto el foco en que algo ocurrió, porque fue, digamos, un momento de transición en el que a partir de entonces se empezaron a incrementar esos datos, esas cifras de soledad no deseada, sobre todo en la población más joven. Sí, sí, sí. Lo que ha ocurrido es que nos hemos digitalizado todavía más. Cuando hablo esto no dejo de pensar que estoy hablando de algo que es Vos Populi, pero es que es muy importante porque pensamos que el tema de estar demasiado tiempo en redes sociales, con pantallas, bueno, ya lo conocemos, lo conocemos y no, porque nos da una sensación de confort, ¿verdad? Tecleamos y se nos abre un mundo y parece que estamos, parece que estamos compartiendo, pero cuando cerramos la máquina en cuestión, la soledad, la sensación de malestar que experimentamos es tremenda. ¿Por qué? Porque las personas somos seres sociales, necesitamos de los demás seres sociales por naturaleza. Ese contacto, ¿no? Y al final eso no son amigos, de verdad. Por mucho que nos aparezca en las redes sociales como tienes 300 amigos. Exacto. Hay una frase que manejamos nosotros, muy simple, que me encantaría compartirla con las personas que nos escuchan. Es muy simple, pero muy importante. El contacto real, el contacto sana. Es decir, el contacto nos conforta, el contacto ocular de vernos, de tomarnos algo. Entonces, la pregunta que me hacías antes, ¿qué ha pasado, no? En la pandemia, en la pospandemia, si recordamos el síndrome de la cabaña, ¿no? Eso de estoy en casa protegida o protegida y cuanto menos me relacione, cuanto más lejos estoy. Entonces, todo eso nos ha pasado factura. Tenemos todavía tendencia a estar en nuestra cabaña. Cierto miedo. Incluso nuestra cabaña propia de nuestro interior, ¿no? Es como, yo me lo resuelvo. No, yo creo que es momento de empezar a caer en la cuenta como estamos haciendo, ¿verdad? Ileando, visibilizando el tema para empezar a abrir y abrir sin miedo porque a veces tenemos ese temor. ¿Cómo voy a decir yo? ¿Qué van a pensar? Que la inmensa mayoría somos humanos y somos vulnerables. Entonces, cuando lo compartimos, oye, que me estoy sintiendo sola. O sea, y posiblemente la otra persona también, porque las relaciones es como un estripte. Si yo me quito una, tú te quitas otra. Entonces, igual, si nos desnudamos un poco y nos abrimos y estamos canalizando ese malestar. Compartimos. Compartimos y buscamos soluciones, ¿no? Con ese informe, con esos datos que ya sabemos, sabemos que esta realidad existe, sabemos que se le ha puesto la cifra de 14 mil millones que cuestan las arcas públicas. ¿Qué decisiones crees que deberían adoptar las administraciones para hacerle frente? Lo digo porque, por ejemplo, si nos damos cuenta, si reconocemos que estamos en esa situación y queremos acudir a un psicólogo, a una psicóloga, vemos que muchas veces la lista de espera es infinita. Hablo de psicólogos en el ámbito público, también en el ámbito privado. ¿Qué medidas se deberían poner en marcha? Pues, medidas urgentes. Medidas urgentes porque antiguamente se entendía la salud como una salud física y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya sabemos que la entiende la salud y es así como una salud física, psíquica, emocional, relacional, etcétera. Una salud amplia. Entonces, las administraciones, por favor, han de poner más acento. Yo sé que están comenzando a decir, bueno, vamos a poner recursos. Por ejemplo, como bien comentas, en atención primaria lo que no se puede pretender, no se puede concebir, es que una persona que lo está pasando mal a nivel interno, a nivel emocional, a nivel psicológico, que tiene su vida con un sufrimiento tremendo, pida cita y que te diga, es que yo no puedo pagar un psicólogo o psicóloga privado y me han dado cita dentro de ocho meses, con suerte, en la atención pública. Esto no se lo podemos aguantar, esto no se puede concebir. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Un consenso a nivel gubernamental, a nivel estatal, a nivel de administraciones y por favor poner más énfasis en la atención primaria, en la sanidad pública para que la, digamos, la ayuda llegue a todo tipo de personas, no solamente a las que se pueden pagar sesiones de psicología, ¿no? Y mientras ese momento llega, mientras esa consulta llega, esa fecha en la que podemos asistir al especialista, ¿qué consejo le podríamos dar a las personas que a lo mejor nos estén viendo desde casa y tengan ese sentimiento de soledad, soledad no deseada, no buscada? ¿Qué les podemos decir? Que créeme que son muchísimas, que ese informe reciente a nivel estatal, ese sondeo que se ha hecho es tan real y yo creo que a veces se queda hasta corto porque hay mucha gente en silencio, sufriendo en silencio, pues pautas que les podríamos dar. Lo primero es, por favor, lo que comentábamos, abrirnos e intentar tener, sé que es complicado porque muchísimas personas tienen o tenemos una actitud pasiva, yo no puedo hacer nada, mira qué mal estoy, claro porque la ansiedad, la depresión está ahí apuntando por ese malestar que se siente, pero tener una actitud proactiva, intentarlo por lo menos, ¿en qué consiste? Pues en decir, oye, ¿qué recursos tengo yo cerquita de casa? ¿Por dónde puedo empezar? Ay, mira, pues, por ejemplo, un centro cultural o ¿qué me gusta a mí? Aunque nos cuesta, aunque lloremos el primer día que vamos porque no tenemos ganas, pues oye, a mí me gusta pintura o a mí me gustaría dedicarme, pues, a aprender costura o aprender un idioma o diferente actividad según la etapa en la que está la persona, ¿no? Y según los gustos. O me voy a anotar en un baile, ay, es que me hizo bailes de, pues me apunto en yoga, hay muchísimas actividades que son gratuitas, abrirnos, a lo mejor tener una amistad que hace tiempo que no le vemos, aunque tengamos esa pereza, pero intentar ducharnos, cambiarnos, quedar con esa persona, salir al sol, tomar algo, compartir, esa actitud proactiva, empezar por ahí y luego, pues, podríamos hacer un montón de cosas, acudir a una asociación de personas de algo que me guste, compartir, compartir la vida, que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? La soledad no deseada, intentar compartir. Esperamos haber podido ayudar a las personas que estén al otro lado también a combatir esa soledad no deseada, que tanto daño está haciendo hoy en día. Susera, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenos días.